¿Qué quiere, senador? ¿Qué desea, senador? ¿Quién pidió el uso de la palabra? Dígalo fuerte, por favor. Instruyo a la secretaría, atienda la petición del senador. Y ahora el senador Aceves del Olmo. Tiene la palabra el senador. Tiene la palabra el senador Aceves del Olmo. Presidenta, con todo respeto solicito a usted que mi voto sea colocado en la urna en virtud de que tengo dificultades para llegar allá por alguno de mis compañeros senadores de cualquier fracción. Se autoriza la petición. Muchas gracias, señor. ¿Alguien más? ¿Algún otro senador o senadora? Procedamos con el proceso de votación. Ricardo Ajuet Vardahuil. Emilio Álvarez Icaza Longoria. José Antonio Cruz Álvarez Lima. Claudia Edith Anaya Mota. Manuel Añor Bebaños. Cristóbal Arias Solís. Alejandro Armenta Mier. Katia Elizabeth Ávila Vásquez. Eruviel Ávila Villegas. Eruviel Ávila Villegas. Claudia Esther Valderas Espinosa. Giovanna del Carmen Bañuelos de la Torre. Martí Batres Guadarrama. Silvana Beltrón Sánchez. Silvana Beltrón Sánchez. Raúl Bolaños Cacho Cue. Jaime Bonilla Valdés. Verónica Noemí Camino Farhat. Berta Alicia Carabeo Camarena. María Antonia Cárdenas Mariscal. María María Antonia Cárdenas Mariscal. Juan Eda Jueflich. Imelda Castro Castro. Víctor Manuel Castro Cosío. María Guadalupe Covarrubias Cervantes. Gina Andrea Cruz Blaglech. Nancy de la Sierra Arámburo. Sacildora Luz de León Bayard. Verónica Delgadillo García. Dante Alfonso Delgado Ranauro. Primo Dote Mata. Francisco Alfonso Durazo Montaño. José Ramón Enríquez Herrera. Mónica Fernández Balboa. Juan Manuel Fossi Pérez. Víctor Osvaldo Fuentes Solís. Eva Eugenia Galás Caletti. Berta Xochitl Galvez Ruiz. Marco Antonio Gama Basarte. Angélica García Arrieta. Gracias. Ismael García Cabeza de Vaca. Antonio García Conejo. Gabriel García Hernández. Samuel Alejandro García Sepúlveda. Muy bien, Gabriel. Ángel García Yáñez. Ángel García Yáñez. Ángel García Yáñez. Delfina Gómez Álvarez. Napoleón Gómez Urrutia. Alejandro González Yáñez. Ángel García Yáñez. Santana Armando Guadiana Tijerina. Armando Guadiana Tijerina. Armando Guadiana Tijerina. No slopes. Daniel Gutiérrez Castorena. Susana Harp Ituribarría Minerva Zitlali Hernández Mora Minerva Hernández Ramos Gilberto Herrera Ruiz Salomón Jara Cruz Indira Kempis Martínez Mauricio Curi González Alejandra Lagunes Soto Ruiz Kenia López Rabadán María Soledad Luévano Cantú Gustavo Enrique Madero Muñoz Miguel Ángel Mancera Espinosa Marta Cecilia Márquez Alvarado Juan Antonio Mar Martín del Campo Germán Martínez Cázares Verónica Martínez García Ifigenia Marta Martínez y Hernández Higinio Martínez Miranda Mayuli Latifa Martínez Simón Javier May Rodríguez Nubia Magdalena Mayorga Delgado Julio Ramón Menchaca Salazar Casimiro Méndez Ortiz Dora Patricia Mercado Castro Lucía Virginia Mesa Guzmán Marta Lucía Micher Camarena Ricardo Monreal Ávila Elvia Marcela Mora Arellano Rafael Moreno Valle Rosas María Guadalupe Murguía Gutiérrez Norma Rocío Nale García José Narro Céspedes Nadia Navarro Acevedo Miguel Ángel Navarro Quintero María Leonor Noyola Cervantes Gloria Elizabeth Núñez Sánchez Miguel Ángel Osorio Chong Aníbal Ostoa Ortega Aníbal Ostoa Ortega Joel Padilla Peña Beatriz Elena Paredes Rangel Raúl Paz Alonso José Luis Pech Vargas Cruz Pérez Cuellar Cruz Pérez Cuellar Cora Cecilia Pinedo Alonso Continuamos Blanca Estela Piña Gudiño Oscar Eduardo Ramírez Aguilar Jorge Carlos Ramírez Marín Julen Rementería del Puerto Alejandra Noemí Reynoso Sánchez Alejandra Noemí Reynoso Sánchez Ana Lilia Rivera Rivera Rubén Rocha Moya Eunice Renata Romo Polina Indira de Jesús Rosales San Román Vanessa Rubio Márquez Claudia Ruiz Maceú Salinas Radamés Salazar Solorio Alejandra del Carmen León Gastelum Gastelum María Guadalupe Saldaña Cisneros Néstora Néstora Salgado García Félix Salgado Macedonio Félix Salgado Macedonio Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila Cecilia Margarita Sánchez García María Lili Tellez García Jesús Lucía Trasviña Jesús Lucía Trasviña Lili Margarita Valdés Martínez Griselda Valencia de la Mora Héctor Vasconcelos Héctor Vasconcelos Antares Guadalupe Vázquez Salatorre Josefina Eugenia Vázquez Mota Manuel Velasco Coelho Américo Villarreal Anaya Freida Maribel Villegas Mario Zamora Castelum Rogelio Israel Zamora Guzmán Juan Manuel Cepeda Hernández Damián Cepeda Vidales Damián Cepeda Hernández 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 Gracias.